Mire que bote me encontré ayer en el lugar de las cosas viejas. Le trabaja todo con Animal Planet, me iba a quedar con él pero es el cumpleaños del mes que viene del nieto de un amigo mío y me dijo no dáselo a él para el cumpleaños que tiene en el cuarto algunos barcos puestos y como yo sé que al muchacho le gustan los juguetes y los cuidan, allá va eso, pero no quiere decir que no me gusta, me encanta esto, ya no hay de donde me meten más nada. Música 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 Música